de una presunta secuestradora Tenemos información de última hora con nuestra compañera Jensi López Agentes de la Policía Nacional Civil capturan a una presunta secuestradora quien habría raptado a una persona de 72 años Adelante Jensi con los detalles Buenas tardes Agentes de la Policía Nacional Civil reportan la captura de una presunta secuestradora La mujer ha sido identificada como Daisy Elizabeth Vázquez Pérez de 19 años de edad y la aprehensión se dio específicamente en la colonia Piedras Negras Santo Tomás de Castilla esto en Puerto Barrios y Zaval De acuerdo con la información que se ha proporcionado por parte de agentes de la Policía Nacional Civil esta mujer es señalada del delito de plagio o secuestro quien junto a su esposo que ya se encuentra detenido en mayo pasado secuestraron a una persona de 72 años de edad en Mazagua, Escuinta Según la información que se ha dado a conocer por parte de Policía Nacional Civil ellos exigían por la liberación de esta persona un total de 3 millones de quetzales sin embargo, tras la denuncia que se presenta por parte de familiares se inicia un operativo por parte del Comando de Secuestros y se logra la liberación de la víctima específicamente la persona que había sido secuestrada fue liberada en Tazisco Santa Rosa es parte de la información que surge en torno a este caso de secuestro ya se logra detener a la segunda implicada en el plagio de una persona de 72 años de edad en cámara Pedro Calel con este reporte